Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en otra emisión de Solo Negocios Radio. Me encuentro aquí con mi queridísima amiga Sara Hernández Salcedo. Sarita, ¿cómo estás? Hola, Anita. Muy bien. Un gusto estar una vez más aquí en Solo Negocios. Bueno, y pues como Sara ya lo mencionó, mi nombre es Ana Carrión. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son los productos biodegradables, los plásticos y toda esta industria que ahorita está tan de moda. Entonces, pues justamente antes de que nosotros iniciáramos con la sintonización de la radio, Sara y yo estamos platicando acerca de un, este, un, ¿qué será? O sea, como una miniserie, ¿no? O sea, que se llama History 9, ah, no es cierto, ¿cómo se llama, Sarita? History 101, ¿no? Algo así. En donde vienen así como minicapítulos acerca de cosas que son muy importantes y que son latentes ahorita en este tiempo en el mundo que hablan acerca de la comida rápida, del petróleo, de la ropa que usamos y, pues, hace un enfoque como en todas las cosas que ahorita están afectando al planeta. Y hay un capítulo en específico que está muy interesante que se trata acerca del plástico. Tarita, tú que me lo recomendaste, ¿puedes platicarle a los demás más o menos como de qué se trata todo esto? Así es, mira, el capítulo del plástico habla toda la historia del plástico desde sus inicios, cómo empezó, si no más recuerdo, fue Henry Ford el que fue el pionero en el plástico y, pues, cómo fue que fue evolucionando conforme las necesidades que se tenían en aquellos tiempos, por ejemplo, de las guerras y todo eso. Y muestra también los impactos negativos que tiene actualmente en el medio ambiente y que puede llegar a tener en un futuro si seguimos con ese descontrol de uso de productos a base de plástico no biodegradable. Y sabes a mí que se me hizo bien impactante que, bueno, o sea, como yo te estaba platicando de que mi mamá estaba en el home office, de que en el comedor y yo estaba metiendo lavadoras porque, pues, hay que limpiar, ¿no? Entonces, sí, sí, entonces, este, la estaba escuchando mientras que metía la ropita y la separaba y que el jabón y el suavitel y todo. Y primero salía de que no, pues, que se inició que empezaron, no sé, como tipo en Disney, que empezaron a hacer como que casas así de que todo de plástico y que decían, no, que las casas del futuro y que esto y el otro y que toda la gente estaba como de guau, que suave, que no sé qué, pero después sale como que el lado inverso, ¿no? De que, o sea, todos esos materiales eran súper difíciles de deshacernos de ellos, ¿no? Pero, o sea, ese es el inicio. Lo que a mí me trastornó y me volvió loca y dije, no manches, no puede ser posible, es que hay una parte, no sé si lo recuerdas muy bien, que sale en el programa, bueno, en ese capítulo, que dice que el nivel de plásticos, o sea, de residuos de plástico que hay en el mundo es mayor que a todos los rascacielos de Nueva York por tres. Entonces yo estaba así de que, no puede ser. Y mi mamá bien preocupada, así como de, ¿sabes qué? Voy a ir al ESMART a reciclar todo y yo de que, vamos, te acompaño. Pero, pues, para todos nuestros radioescuchas, les recomendamos muchísimo que lo escuchen. En español sería Historia 101 para, creo que es como el cuarto capítulo, no sé, bueno, ahí viene, ¿no? En Netflix. Así es. Y está muy, muy padre. Y me gustó muchísimo, siento que, que aparte de, yo digo que toda la serie está, está muy suave, nada más me tomé el tiempo de ver esa, la del plástico, pero sí siento que toda la serie, pues, estaría increíble. Sí, yo la súper recomiendo, viene la historia de varias cosas, ya un poquito salió el tema, ¿verdad? Hablaste también, viene la historia de fast food, de, del petróleo, también está muy interesante la del petróleo, yo la súper recomiendo. Y, y en cuestión de lo que mencionabas, Anita, sí, o sea, totalmente de acuerdo, sí, decía que estaban, o sea, el aumento de los desechos que hemos generado de plástico son enormes, justamente en IMEF universitario, este, que está lo del reciclaje, fíjate que en casa empezamos a reciclar lo que es plástico, las botellas P, todos los plásticos y el cartón. Luego, o sea, en un, no es que te diré, en unas dos semanas teníamos bolsas llenas, así literal de botellas de plástico, que ya no sabíamos ni dónde acomodar las bolsas y el cartón también que se junta es una cantidad muy, muy considerablemente grande. Entonces, si nos pusiéramos a juntar todo eso que nosotros producimos por un mes, yo creo que nos daremos cuenta que realmente sí desechamos demasiado plástico, demasiada basura y sí deberíamos empezar a tener, pues, esos hábitos de reciclar nuestra basura, vaya, de llevarlo a un lugar donde lo puedan reciclar, donde lo puedan reutilizar, porque en realidad sí es muy fuerte el impacto que tenemos o que puede llegar a tener una sola familia en el medio ambiente por la generación de plásticos y de cartón y de basura. Bueno, para todas las personas que nos están sintonizando, los voy a poner un poquito en contexto. Sara y yo pertenecemos a un grupo universitario que tiene varias áreas para desarrollarnos nosotros como profesionistas. El punto es que ahorita Sara está fungiendo como una directora de responsabilidad social y se encarga de todo lo que es ambiental y pláticas de ocasiones financieras y todo muy suave. Y yo el año pasado fungí como directora en el puesto que ahorita está Sara. Y es totalmente cierto lo que dice Sara, porque yo también me acuerdo que, o sea, yo sigo teniendo los tickets de que iba a la recicladora y eran de que 50 kilos de cartón, 10 kilos de papel, 20 kilos de PET y yo estaba así como de que, no manches, y todo eso en un mes. O sea, era de que, o sea, había meses que yo reciclaba más de 100 kilos y yo así como que, ¿cómo puede ser posible? Y eso que, o sea, yo sí era así de que veía un cartón ahí de que en la esquina y era como de, ah, sí, no, y lo agarraba, ¿no? Pero, o sea, ya cuando no me cabía nada en mi carro y cuando ya tenía mi casa de que toda llena, era como que ya lo iba y lo llevaba. Pero, o sea, hay mucho cartón que, o sea, que yo dejé pasar, hay muchas latas, hay mucho PET que yo sí tiré, muchas latas de aluminio y todo eso. Y me quedo pensando así como de que, guau, es que si todos hiciéramos nuestro trabajo y fuéramos a reciclar o reutilizáramos todo eso, o sea, ¿qué tanto podríamos ahorrar? O sea, ¿qué cambio podríamos crear en el mundo, no? Sería un super impacto definitivamente. Sí, como te digo, cuando yo noté, o sea, y era, ahorita por la cuarentena, ¿verdad? Era puro plástico que producíamos nosotros porque también en IMEF, pues nosotros a veces nos damos la tarea de ir a lugarcitos a recoger cartón o plástico, pero ahora estábamos juntando solo lo que nosotros producíamos como familia. Entonces, era bastante, eran muchas botellas, de botellitas de todo, ¿qué? Del suavité, qué fabuloso, así de todos los productos de limpieza y luego de las bebidas, las botellitas de agua, de refrescos, de cualquier cosa. Y sí es bastante. Y también, fíjate que podemos, si nosotros lo hacemos y lo enseñamos o lo comentamos, fíjate, una tía también empezó a hacer eso y a la semana ella también tenía una bolsa blanca gigante. Entonces, sí producimos bastantes desechos. Que causan mucho, mucho malestar a nuestro planeta. Como tu tío cuando te empezó a juntar las tapitas, ¿no? Sí, las tapitas. Está muy padre hacer esas cosas en familia, la verdad. Ay, sí que por cierto, un anuncio. Para las personas que nos estén escuchando, estamos recaudando tapitas. Sarita, no sé si quieras como que mencionar algo acerca de eso. Sí, estamos recolectando todas las tapitas. Puede ser de cualquier tipo, puede ser de suavité, con que sean de plástico. Son para la asociación de tapitas de... ¿Así se llama? La asociación de tapitas es para apoyar a los niños con cáncer. No tienen que estar lavadas o algo así. Solamente con que las entreguen en una bolsita que esté bien sellada, bien cerrada. En IMEA fue universitario, nos encargamos de recogerlas. Voy a dejar, cuando compartamos, voy a poner ahí este contacto para que se puedan comunicar ya sea con Anita o conmigo. Y nosotros nos vamos a encargar de recogerlas. Son para apoyar a la asociación de niños con cáncer. Tenemos hasta el mes de octubre para recolectarlas. Muy bien. Y fíjate, Sarita, que yo justamente estaba viendo una página de ECOSE, que es una asociación ambiental sin fines de lucro, ¿no? Entonces, estaba viendo unas estadísticas muy interesantes acerca de la producción y consumo y acopio acerca de las botellas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que mencionaba que en acopios de botella, de guardarlas y todo eso, en el 2002 solamente de que se recogían alrededor de 8000 botellas, ¿no? Que, siendo sincero, es muy poquito, muy, muy poquito que tiene nada, ¿no? Y ya la última cifra, o sea, va aumentando súper leve, así de que en el 2005 son de que, bueno, ni tan leve, ¿eh? De que ya para el 2003 son 50 mil, o sea, de que imagínate 8000 a 50 mil. Y ya, pues, va subiendo paulatinamente como que todo ese, el acopio de las botellas. Pero lo que me impresionó es que ya aquí, en el 2018, pues, hace dos años, no sé si en algún lado tengan una cifra distinta o alguna cifra del 2019, pero el 2018 que tienen es de 438 mil botellas que han logrado de que juntar en ese año. Entonces, pues, se me hace como que un cambio bien intenso de que, o sea, literal, son de que 430 mil botellas más que cuando iniciaron como que hacer esta gráfica. Se me hizo muy padre. Lo malo es que, bueno, ni tan malo, está bien. Bueno, ahorita les sigo diciendo que está bueno o malo porque ya nos vamos a ir a corte. Las personas que nos están viendo por Facebook, pues, vamos a seguir platicando un poco de esto y regresando al corte, continuamos. Bueno, como te decía, Sarita, veía que en esta página, en la ECO-C, habla que México es un líder en América acerca del acopio y del reciclaje del PET. Entonces, ya venía, ¿no?, que Estados Unidos, o sea, reciclaba alrededor de, este, ¿cómo se dice? Nada más tiene como que el número 31, o sea, sí, que 31% del PET se recicla, ¿no? Y luego viene Canadá, un 40%. Y luego viene Brasil, que 42%. Y sorprendentemente, México es el segundo país que viene en esta tabla, ¿no? Y en esta tabla dice que es el 56%. Y el único que está por encima de nosotros es la Unión Europea, que es un 57%, o sea, de que literal, de que es un 100% diferente. Poquito más de la mitad. Sí, pero igual yo siento que, pues, sigue siendo muy poco. Así es, es lo que te iba a comentar. Fíjate que yo estaba leyendo un artículo que decía que se generan aproximadamente, bueno, este artículo es de los años de entre 1950 y 2015, y dice que se generan 6.300 millones de toneladas de plástico en el mundo. Y de todo ese, de todos esos millones de toneladas, solamente se recicla mundialmente el 9%. Entonces, pues, sí estamos muy abajo. O sea, ¿y eso fue hace cuándo? Hace cinco años. Es un artículo de hace cinco años. Entonces, probablemente ya subió un poco, quiero pensar, porque sí, como que sí se ha promovido mucho esta cultura de reciclar, como que ya nos estamos dando cuenta que realmente sí provoca fuertes daños. Y también decía que, o sea, de esa cantidad, el 12%, eso es lo que sí me perturbó mucho, el 12% de ese plástico, porque estamos hablando solo de plástico, se incinera, o sea, se quema. Te imaginas todo el daño que provoca ese 12% mundial que se deshacen de él quemándolo. Y, pues, el otro 79%, lo que hacen con él es que simplemente lo tiran, lo ponen así en un área natural, lo tiran. Y fíjate que algo, no sé si recuerdas que venía en el documental, era que en el océano... Estamos de regreso, nos están sintonizando, estamos en Solo Negocios Radio, ahorita nosotros también estamos en Facebook Live, entonces, como menciono, acabamos de regresar al aire. Entonces, Sarita, ahorita pues tú estabas platicando, platícame lo que estabas diciendo y si quieres también como un pequeño resumen para los radioescuchas que no están viendo el Facebook Live. Sí, estábamos muy inspiradas. Bueno, pues, estábamos hablando sobre el plástico, el tema principal es productos degradables, pero estamos iniciando hablando un poquito sobre los daños del plástico y pues estábamos platicando que era una cantidad muy pequeña de productos de plástico que se reciclaban, que México mencionó, Anita, que era el segundo país que más reciclaba productos de plástico, perdón, con un 54%, si no me equivoco, Anita. 56. Con un 56% de reciclaje de plástico y yo les mencionaba que se leía un artículo que decía que entre 1950 y 2015 se generaban 6.300 millones de toneladas de plástico en el mundo y de todos esos millones de toneladas solo se reciclaba el 9% hasta el 2015. El otro 12% se incineraba, o sea, era quemado. Imagínense el impacto que tiene en el medio ambiente todo eso que produce y un 79% se abandonaba en algún hábitat natural y le comentaba a Anita sobre el documental que, un documental que estábamos platicando que está en Netflix que habla sobre sobre el plástico y este decía que en el Océano Pacífico había, estaba, había una parte que estaba totalmente contaminada por desechos de plástico y que era del tamaño de Texas. Toda esa área era del tamaño de Texas y estaba completamente llena de plástico. Oye, Sarita, ¿sabes que yo justamente el año pasado estaba haciendo, pues hice un artículo, ¿no? Que yo creo que nadie leyó, pero el punto es que en mi artículo pues hablaba acerca de esto, ¿no? De que, de cómo el mundo está pues llegando de que a un punto donde las emisiones tóxicas y la explotación excesiva de los recursos naturales, pues había creado muchos cambios climáticos exorbitantes y que pues eso causaba como consecuencia que nuestro planeta pues ya tuviera como que contado el tiempo, o sea, ya sabes que yo soy como de que bien funesta tan negativa y yo siento que siempre saco todo lo malo, ¿no? El punto es que pues en este tema yo planteaba que los centennials, o sea, ya no los millennials, o sea, los centennials eran los que tenían como que la clave para cambiar esto o por, a lo mejor no de que invertirlo en su totalidad, pero por lo menos, o sea, sí, como que aplanarlo por así decirlo. Entonces, ya pues, este, pues yo mencionaba que hace como 20, 30 años nuestros antecesores pues no le tomaban tanto importancia de que a todo esto lo de que la temperatura estaba subiendo, que los cybers estaban derritiendo, que la capa de ozono pues tenía un hoyo y toda esa parte, ¿no? Entonces, yo mencionaba que pues los centennials eran como una generación que era menos consumista y que era muchísimo más innovadora y que eso lograba causar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, últimamente, bueno, digo últimamente, pero o sea, no es tan últimamente, es como en los últimos años, pues se ha hecho muy conocido todo esto que son los productos eco-friendly, ¿no? y que pues al principio eran la sensación porque era de que guau, mira, un poco de aguacate, mira, me compré un plato de almidón o cosas así, ¿no? Y que guau, se pueden reciclar y todo este rollo y pues, o sea, yo decía, ah, no, pues está suave, ¿no? Pero el punto es que yo en mi artículo pues mencionaba acerca de que había algunas recomendaciones, había, sí, recomendaciones que yo hacía muy sencillas que, o sea, yo creo que son muy lógicas y que todo el mundo las tiene en cuenta pero de todas maneras se las voy a como que mencionar para que, pues, estemos conscientes por si alguno se le ha olvidado. La primera que puse fue que reducir el uso de automóviles personal, o sea, por ejemplo, yo no sé andar en bici, o sea, la verdad, yo no sé andar en bici, me da miedo, yo lloro, pero a mí se me hace un súper buen transporte a la bici, o sea, haces ejercicio, te mantienes saludable y aparte, pues, ayudas al medio ambiente pero si no, pues, puedes usar el transporte público o hacer el famoso carpool, ¿no? Entonces, pues, la segunda que dije fue como que el ahorro de energía porque hay mucha gente que prende todas las luces de su casa en el día y así como que ¿por qué las prendes? El sol está de que súper bien o nada más así de que se sale de su casa deja las luces prendidas, este, los enchufes también, o sea, de que todo eso, el consumo de luz ayuda muchísimo, o sea, de que al momento de disminuir, ¿no? también mencionaba que pues, nos enfocáramos en los alimentos locales y de temporada porque muchas veces este, se, al usar ese tipo de alimentos se realizan menos tratamientos artificiales, se ensucia menos el agua, se puede reutilizar y el costo del transporte y el almacenaje de los productos es menor, entonces también es una muy buena opción, ¿no? Y luego, la cuarta que es de que la básica de que todo el mundo tiene que seguir es, pues, la regla de las tres R's, ¿no? De que reducir el consumo, reutilizar, alargando la vida de los productos y también reciclando o rescatando un material que ya no sirve y pues poderlo convertir en cosas nuevas y no sé si tú tienes TikTok, Sara, ¿tienes? No, yo sí. Pero tengo la cuenta pero no sé si la tengo, es que sabes que casi no la uso. Yo, yo no tengo ningún video, no he hecho ningún video, pero me la paso en TikTok, entonces siempre veo TikToks de que de un pantalón lo hacen falda, lo hacen blusa o una blusa que del papá y lo hacen vestido o que usan, no sé, que una colcha que ya no quieren y le hacen una cama a su perrito o cosas así que, o sea, literal, o sea, son cosas muy padres y que, pues, ayudan mucho al medio ambiente, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas eso de la ropa, ahorita lo he visto mucho que está en tendencia eso de vender la ropa de segunda mano. Ajá, vintage. Ajá, vintage y lo veo que está pegando, o sea, está pegando mucho. o sea, cada vez veo que hay más páginas, este, más cuentas donde la venden y como que sí está teniendo mucha hoja y qué padre, ¿no? porque es para otro tema pero la ropa también es uno de los principales contaminantes que, o sea, es una industria que daña demasiado el medio ambiente y que tarda años en descomponerse y también, o sea, qué padre que ya, que sí es cierto como tú dices, ya como que los jóvenes en los centenios ya tienen más este, pues, sí como que ya son más conscientes del cuidado del planeta y en otros aspectos y pues, qué padre que ya, que están, pues sí que están pensando mucho en cuidar nuestro planeta que tenemos único. Pues sí, mi Sarita, ¿sabes qué? Este, eso también me recordó mucho cuando inició todo esto de que el auge de los productos biodegradables y así, pues yo fui corriendo a comprarme mi kit de tenedor, cuchara, cuchillo, palillos chinos y popote de bambú. Entonces ya, pues, yo voy así de que muy a gusto en mi bolsita, los cargaba todo el tiempo, súper fácil, los lavaba y todo y ya pues no consumía de que todos estos como que productos desechables. porque a mí me asustaba un montón, o sea, porque yo vi un artículo y videos de sí donde decían que, por ejemplo, las bolsas del plástico de Smart, de HGV, de Walmart, o sea, esas bolsitas tardan de que hasta 150 años para hacer, para degradarse. Sí, pero a mí lo que me impactó más es que, este, bueno, para empezar, hablando, no sé si has notado que hay algunas empresas que ya están haciendo como que sus bolsitas biodegradables. Entonces, cuando yo las vi dije, ay, pues, qué suave, ¿no? O sea, ya están haciendo bolsitas biodegradables y todo, qué padre, pero yo estaba viendo un video acerca de que no es tan cierto eso. Entonces, no sé si tú sepas más o menos qué es la definición de un producto biodegradable. Bueno, pues, biodegradable es que se descompone con, ya sea con la lluvia, con la tierra, que se descompone naturalmente y, pues, que no provoca daños en el lugar, por ejemplo, donde se descompone, por ejemplo, en un área natural, pues, no va a provocar daños ni alteraciones, pero justamente lo que platicas, fíjate que yo también estaba leyendo, y aparte de lo que dijiste de las bolsas, aunque sean biodegradables, leí que tardan, o sea, después de los 18 meses empiezan a descomponerse, y aunque sean biodegradables, 100%, que como tú lo mencionaste, no todos los productos que dicen ser biodegradables son 100% degradables, tardan, o sea, aproximadamente de 1 a 3 años, las bolsas biodegradables, que están hechas 100% de materiales biodegradables, porque sí, como lo mencionaste, las otras bolsas tardan hasta 150 años en descomponerse, y fíjate que leí, un artículo se me hizo muy interesante, porque decía que los productos biodegradables liberaban metano, y el metano daña la capa de ozono, y esto cuando lo leí dije, ¿qué? Entonces, decía, este artículo decía que para que un producto biodegradable cumpla con su función de no dañar al medio ambiente, tenía que ser usado como composta, o, pues sí, prácticamente como que darle un uso para servir como composta, porque si no, como, ¿cómo te explico? ¿Cómo se descomponía ahí este, hija mamá, aquí lo tengo, me llamó mucho la atención, haz de cuenta que se descompone y como no este, bueno, ahorita se los busco, no sé, pero el punto era que tenía que estar, tenía que estar este cerca de otros productos naturales para que sirviera como composta y pudiera generar un, un buen, pues sí, un buen, ¿cómo te diré? Que no, que no provocaba un daño en el ambiente, porque si no, liberaba metano y pues al entrar en lugar de ser beneficioso, dañaba la capa, de ozono y eso me, dije, ¿qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo con los productos biodegradables? Oye, ¿sabes qué? A mí se me hace muy, muy padre, este, lo que son los productos compostables, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque ya vamos a ir a corte, no decirme sintonizarnos, porque está muy padre la plática y regresando, les vamos a hacer un resumen de lo que nosotros hablemos en el Facebook Live, entonces, este, recuerden, vamos a ir a corte y mientras nosotros vamos a estar platicando para los que están en el Facebook Live, vamos a estar platicando acerca de los productos compostables, entonces, pues, regresar. Este, ¿qué te está diciendo, Sara? Ay, te dije lo que te platicaba, ya la encontré, porque mira, aquí está, que es porque, es que sí, eso me quedó, que acaban, que los productos acaban en, en vertederos en los que hay descomposición anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno y cuando eso sí liberan metano, y pues el metano, como sabemos, es dañino para la, para, pues sí, o sea, es un provocante del calentamiento global, entonces, este, pues, tienen que descomponerse en un lugar donde haya producción de oxígeno o para que pueda, este, ser utilizado como fuente de energía. Órale, eso está muy suave, sabes que, yo me acuerdo mucho de un congreso al que fuimos por parte de, y me fue universitario, creo, creo que fue cuando estábamos y, creo que fue en Monterrey o en Ciudad de México, pero fue así como 2016, 2017, o así, ¿no? y la verdad es que, pues, hacen, ya sabes que hacen como que su concurso de emprendimiento, entonces, en el concurso de emprendimiento hicieron, ni siquiera me acuerdo exactamente qué fue el producto que hicieron, pero ellos como que usaban productos para, creo, creo que era como refrigeración o algo así, pero los, o sea, de que usaban de que como que productos ya, o sea, desechos y los hacían, lo hacían aire, entonces, está muy padre, pero ya vamos a volver al aire, estamos sintonizando solo negocios radio y, pues, ahorita en el corte que, pues, ahorita tú nos estabas platicando acerca de el artículo que nos habías mencionado anteriormente. les mencionaba que los productos biodegradables que terminaban en vertederos en los que hay descomposición anaeróbica, que no tuvieran oxígeno, liberaban metano y, pues, es un gas responsable del calentamiento global, entonces, fíjate, justamente, Anita mencionaba algo sobre que utilizaban los productos biodegradables para crear energía, bueno, para crear aire y, justamente, de los desechos que como que se congela la imagen. ok. Entonces, este, sí, fíjate que también hay un artículo que menciona eso que se utilizan los productos biodegradables para generar este, o lo utilizan como fuente de energía. En Estados Unidos, el 35% de los vertederos estadounidenses capturan metano como fuente de energía, de que ese metano proviene de productos biodegradables. Entonces, es otro uso que me parece que es muy bueno para los productos que son 100% biodegradables. Está muy interesante todo lo que estás diciendo, Sara. Y, ahorita que estás hablando acerca de los productos biodegradables, yo creo que es muy, 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 muy importante que hagamos la diferencia entre un producto biodegradable y un producto compostable. porque muchas personas desconocen el término de ambos. Entonces, nosotros podemos decir que un producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos que los conforman debido a la acción de agentes biológicos, como ahorita habías dicho, de que plantas, animales, agua, pues, microorganismos y hongos, ¿no? Bajo condiciones ambientales naturales, eso es un producto biodegradable. Y ahora están también lo que son los productos compostables, que, pues, a diferencia de algo que es biodegradable, pues, no solamente termina degradándose como son estos productos, sino que además se convierte como en abono o en composta. Entonces, eso está muy padre y esa es, yo siento que son los productos que menos, bueno, que en realidad no dañan para nada el medio ambiente porque tú estás mencionando que los productos biodegradables, este, tienen, ¿qué me mencionaste? Metano, me estoy inventando, si metano, ¿no? Sí, que cuando se descomponen en áreas, este, donde no hay oxígeno, se generan metano. Entonces, o sea, generan muchos residuos y, pues, los productos compostables, o sea, literal, es de que materia orgánica que se cierra a evitar, o sea, como que la contaminación en su totalidad de los suelos o de las emisiones que se provocan en, cuando es la transformación de estos residuos, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante porque estaba viendo una, ¿cómo se dice? Era como una empresa que con el, con el hueso del aguacate hacía todos, todos sus productos. Entonces, hacía, pues, igual, de que los tenedores, las cucharas, los cuchillos y era una empresa mexicana, entonces, le decía de que, no, pues, los mexicanos son, de que los exportadores número uno de aguacate en un nivel mundial, nunca se hace nada con el hueso del aguacate, o sea, normalmente, todas las personas de que, ¿qué es lo que hacen? Lo tiran y ya. Entonces, ellos estaban mencionando que, pues, era una manera de ayudar al planeta y que, pues, el huesito del aguacate, literal, o sea, lo tiraban y, pues, se convertían en abono y así se podía literalmente esfumar a comparación de los productos biodegradables. Sí, que sí está muy, muy interesante. Justamente, eso es lo que estoy viendo, que se convierten en nutrientes, pues, como tú mencionaste, los compostables se convierten en nutrientes para el área natural en la que se deshacen de ellos. Entonces, sí, está muy, está muy padre eso. Oye, ¿sabes qué? Algo que yo quería practicar ahorita, pero que se me fue de que la onda totalmente, fue de cuando estábamos hablando acerca del PET. No sé si viste que cuando todavía no estaba la pandemia ni nada de eso, cuando íbamos al cine, en Cinépolis, creo, salía un anuncio de Coca-Cola donde decía que Coca-Cola tenía como objetivo recolectar el número equivalente a todas las botellas de PET que ellos han usado durante todo el tiempo de vida de la empresa. digamos que la empresa, o sea, estoy diciendo año ficticio, pero digamos que inició en el 2000, ¿no? Y del 2000 para acá ha usado 5 billones de botellas de PET. Entonces, Coca-Cola se comprometía a que en años futuros él iba a reciclar todas esas botellas y yo dije ¿cómo la va a hacer? Pero es que va a reciclar también botellas de otras marcas. De otras marcas, ajá, sí, que, pues no sé, las de Kirkland, las de Pepsi, las de Lesnar, así, entonces, este, se me hizo algo muy suave y gracias a eso me puse a ver un video acerca de una recicladora que, de hecho, no sé si sea cierto o no en el video salía, pero pues ya sabes cómo es mentiroso YouTube, que hablaba que la recicladora más grande del mundo, bueno, sí, está aquí en México, entonces, por eso, no sé qué tan cierto sea, a lo mejor sí, porque dices, ok, o sea, México es de los países que más reciclan, pero luego te quedas como México va a tener la recicladora más grande del mundo, entonces, pues, bueno, digamos que sí es la recicladora más grande del mundo, ¿no? Entonces, ya, este chavo de que venía y te hacía como que un tour en la recicladora, ¿no? Entonces, ya te decía de que, no, pues, mira, este, aquí, ellos vienen con todas las botellas y las pasan y las pasan por aquí, entonces, hacen que esto y que el otro y que bla, 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 y que las botellas, y así ya te enseñaban de que todo el proceso de que los, o sea, como que las imponían como a, como a una temperatura muy caliente y luego como que se les iba el color de este, de las botellas, por ejemplo, de ciel, que son azules y al final se terminaban como que plastiquitos transparentes, ¿no? Y ya con eso ellos usaban un, como un metalito, no sé, y lo inflaban, bueno, obviamente no lo hacían manualmente, ¿verdad? Pero lo inflaban y ya así de que tomaba forma una nueva botella. Entonces, no sé si también, o sea, esa recicladora trabaja junto con Coca-Cola. Entonces, eso es lo que quiere hacer Coca-Cola. Quiere de que juntar todas esas botellas y reciclar y hacer totalmente de que botellas 100% recicladas. Que eso, por cierto, me acaba de recordar mucho a Ciel. No sé si has visto que Ciel tiene banquitas. Sí, sí lo he visto. Y a mí se hace bien. Ah, no. No, sí, mención. Ay, no, es que llego como, bueno, que no me hiciste. Y esas banquitas son totalmente hechas de puro plástico de botellas de Ciel. Y de hecho, hasta ahí en la misma banquita dice, esta banca era una botella de plástico y ahí te ponen de que la tapita y así como que, bueno, pues una no, o sea, un chorro. Pero sí, gastan muchísima agua de que todas las botellas de plástico y así. O sea, para hacer una botella de plástico de un litro se tienen que usar 80 litros de agua. Está garrafal. pero, pues sí, está muy feo. Y fíjate que cuando, justamente, de lo que yo vi que era por lo que empezaron a utilizar este, los plásticos, una de las razones que los incitó a hacer eso es como que el ahorro de materiales y dinero de las empresas es porque en sí producir vidrio le salía aún más costoso. anteriormente, antes del plástico, las botellas eran totalmente de vidrio, entonces esto era como que una opción más costosa para las empresas. Aparte que era un poquito más difícil, creo que es más difícil reciclar el vidrio que lo que son los plásticos. Entonces, este, cuando surgió el plástico, pues fue un boom así de que, vamos a producir en plástico. Entonces, como tú lo mencionas, eso del reciclaje, esa es otra opción muy padre para las empresas porque sí, definitivamente me imagino que han de ahorrar muchísimo dinero con el reciclado de las botellas. Y otra cosa que quería mencionar que me parece una opción para que tengan un poquito más de motivos para reciclar es que cuando llevas a nosotros en IMEF por llevarlas en las botellas de plástico o el cartón pues te dan una cantidad de dinero y si es una cantidad de dinero tal vez muy insignificante o muy mínima pero pues siento que es como que un buen motivo para decirle a los niños no, mira, ponte a juntar botellas aparte que estás haciendo algo bueno por el medio ambiente pues cinco pesos que te estás ganando ahí. para los niños siento que es una opción muy muy padre aparte que los estás invitando a hacer algo positivo para el medio ambiente y sí, la verdad para mí siento que sí es una gran idea de Coca-Cola esa empresa tiene muy buenas ideas siento que es una muy buena idea para pues para reducir costos y para ayudar al medio ambiente que padre porque pues si dices que va a juntar toda la cantidad equivalente a todas las botellas que ha producido pues es va a ser un impacto muy grande definitivamente porque ya tiene bastantes añitos de existir Coca-Cola muchos 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 yo creo que ha crecido de que con nuestras mamás y a lo mejor hasta con nuestras abuelitas ¿no? definitivamente sí oye pero volviendo a los productos biodegradables este pues ya no vamos a volver con ellos porque vamos a ir a corte entonces no dejen de sintonizarnos estamos en Radio Solo Negocios ahorita pues ya nos vamos a corte vamos a seguir en Facebook Live y regresando pues vamos a hacerles un resumen de lo que hayamos hablado bueno como te decía los productos biodegradables también hice otro artículo que también nadie leyó ¿verdad? de que más que al que se lo mandé ¿no? pero en este artículo yo igual ya sabes que soy como muy funesta en este asunto y literal el título era productos biodegradables o engaño ecológico de que también lo pueden vender como una forma pues ya ves que está ahorita muy de moda eso y lo usan como que una forma de vender más creo yo que pudiera ser eso sí y sabes que yo siento que hay muchas empresas que abusan de que hay una generina preocupación por el medio ambiente entonces pues lo toman para su conveniencia y es pues una problemática que nos compete a todos pero la verdad es que la mercadotecnia ha sido muy engañosa y ha logrado timar a muchos consumidores para pues que compren productos que son lo que no parecen entonces este no sé si ya lo había comentado o si ya me lo estoy imaginando pero ahorita que te está comentando acerca de que ya estaban haciendo como que las bolsas bueno las bolsas ecológicas pero que son exactamente igual a las del mandado como de plástico así de que mira de hecho aquí tengo uno me acerqué demasiado pero oye así de que como estas bolsas así entonces pues ya salieron como que la versión ahorita vamos a seguir platicando de esto porque ya regresamos al aire nos están sintonizando en Radio Solo Negocios estamos hablando acerca del tema de productos biodegradables y en esta pausa que tuvimos en Facebook Live estábamos hablando acerca de el engaño por parte de muchas empresas para que los consumidores compren productos que no son en su totalidad biodegradables entonces como te mencionaba Sara empresas hacen sus bolsas tipo Smart HB Walmart no estoy diciendo que estas empresas hagan eso pero si hay empresas que usan bolsitas que supuestamente son biodegradables pero haz de cuenta que estaba viendo un artículo en donde salía también un video en donde demostraban que eso era falso entonces haz de cuenta que en una universidad de Estados Unidos no puedo recordar cuál es haz de cuenta que hicieron un experimento que agarraron tres bolsas o sea de que fueron a super y agarraron tres bolsas entonces esas tres bolsas se suponen que eran biodegradables ¿no? entonces que se supone que las metes en algún ambiente y se supone que se van a deshacer ¿no? entonces pusieron pusieron una bajo el agua o sea de que literal como que la amarraron y la dejaron ahí para que pues ahí se hiciera pusieron otra de que la se excavaron y la pusieron y lo ya de que arriba tierrita otra vez y la otra creo que solamente la pusieron así como que en un ambiente donde pegara el aire ¿no? y ese estudio bueno el punto es que las bolsas biodegradables que tenían como un momento de vida de cinco años aproximadamente ¿cuánto era Sara? sí así es de uno a tres años ay yo me fui bien lejos bueno de uno a tres años ¿no? entonces ya creo que ellos a los dos años bueno no estoy segura pero ya pasaron años ¿no? entonces o sea como que ellos iban revisando cómo iban las bolsas ¿no? y al final del experimento pues ya de que sacan las bolsas o sea de que ya tenían años los dos ahí pues o sea de que no sé si uno dos o tres cinco no sé pero o sea pues ya llevaba varios tiempo ahí ¿no? el suficiente para que ya tendrían que haber estado desechas entonces la sacan de sus lugares y pues la sorpresa es que ellos pues agarran su bolsita y dicen a ver y meten un litro de agua y la cargan y de que ah pues todavía funciona normal ¿no? meten otro litro y lo todavía funciona y lo meten otro litro entonces decían de que pues en realidad estas bolsas no son biodegradables o sea solamente es como que un engaño por parte de las compañías ahora quiero hacer como enfasis en algo muy importante que hay una diferencia muy grande hay muchos productos que son si son biodegradables pero el problema es que las empresas no especifican cómo es que se tienen que desintegrar pues entonces haz de cuenta que hay algunos productos que tienen que sí o sea se pueden desintegrar de que en con tierra pero a una temperatura altísima ¿no? o sea que que no es posible que alguien en su casa quiera pues tratar de de no sé de ser de que responsable con el medio ambiente y hacerlo en su casa o sea no no puede porque tienen que tener hornos especializados y sabes que yo estaba leyendo que hay algunas cosas que por ejemplo cuando el plástico se empieza a desintegrar en el medio ambiente porque si se integra empieza a hacer lo que se llama microplásticos no sé si escuchaste algo acerca de eso el punto es que lo que yo estaba leyendo no sé si tú tengas como una información diferente a la mía pero lo que yo estaba leyendo era de que era peor tener como que esos microplásticos a tener el plástico en botella ya así normal ¿por qué? porque cuando son microplásticos lo que causaba era que se integraran a la cadena alimenticia entonces salía que una persona ingería no recuerdo si al día a la semana o al mes pero el equivalente a una tarjeta de crédito wow entonces yo estaba de que de hecho me imagino que hemos de consumir muchas cosas más aparte de eso pero fíjate que sí justamente era lo que estábamos platicando hace rato de que si eran productos que aunque fueran biodegradables y se descomponían en lugares donde no había oxígeno pues ya no servía porque al contrario perjudicaba en el calentamiento global entonces eso que dices siento que es como que la clave que tenemos que saber los consumidores de productos biodegradables cuál es la forma correcta de deshacernos de esos productos porque tal vez aunque sean biodegradables en lugar de estar ayudando al medio ambiente estamos perjudicándolo o realmente ni siquiera estamos ayudando en nada entonces creo que eso que acabas de mencionar es como que lo más importante de consumir productos biodegradables pero tener el conocimiento de bajo qué condiciones se van a descomponer y si nosotros contamos con las condiciones óptimas para que esos productos se descompongan y realmente si beneficien al medio ambiente pues sí sí está muy intenso todo esto pero haz de cuenta que yo ay se me fue la voz qué mal este se me hizo muy interesante todo esto porque como consumidor a veces nosotros no estamos conscientes de nada literal de nada de esto no sabemos cómo diferenciar si hay un producto ecológico o no y déjame decirte que o sea sí sí hay un etiquetado para los productos que son ecológicos en Estados Unidos de que literal hay de que un reclamiento totalmente y estoy seguro que aquí en México también hay porque haz de cuenta que todas las empresas que son responsables socialmente por ejemplo Coca-Cola este tienen así como que un sillito de que sí se ayudan con el medio ambiente pero más que eso yo creo que nos tenemos que cómo podría decirlo nosotros informar acerca de de todo lo que son los productos biodegradables y así porque pues sí está está difícil o sea por ejemplo mira yo te voy a decir productos que son biodegradables la madera es biodegradable y de hecho también es un producto compostable la lana también es un producto biodegradable el papel al igual que la madera también es compostable las cáscaras de huevo no sé si entraste hace poquito a una a una conferencia que tuvo el IMEF universitario de el tecnológico de Monter hay no como era tecnológico nacional campus ciudad Juárez bueno en ITCJ en donde había o nuestro ponente era de que una señora de no sé de América Latina pero nos hablaba acerca de las compostas de sí y decía que la cáscara de huevo o ella la usaba como abono entonces la cáscara de huevo también es un es un producto compostable las cáscaras de fruta igual o sea también son compostables el acerrín también es un producto biodegradable hay muchos detergentes que son productos biodegradables no sé si tú has visto algunos hay uno que se llama como blancanieves o algo así que es mexicano si se llama blancanieves o me lo estoy inventando si es el rosita sí bueno no sé si será yo no tenía conocimiento de que fuera compostable o idegradable pero pero sí existió un blancanieves sí 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 ah sí pues el blancanieves es un es un detergente de multiusos y y sale de que y también creo que el foca algo así que salía que eran veganos y que eran pro el medio ambiente y cuando tú ves los ingredientes te puedes dar cuenta de que son biodegradables entonces es un wow no pues que suave eso no tenía conocimiento eso de los jabones de quien lo decía no porque creo que es uno de los mayores contaminantes del agua sí no pero ellos sí son como muy 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 y luego también pues hablaba es que te estoy leyendo una lista de de degradables ¿no? entonces también vienen lo que son los residuos de la industria de azúcar los residuos de la industria pitivinícola el cartón que el cartón obviamente también es compostable residuos de la industria pesquera el biodiesel el bioetanol bipesticidas a base de nicotina bueno eso no sé aquí será eso ya hojas de árboles secas que también es compostable las ramitas también compostable pinturas a base de pigmentos extraídos de plantas como la cúrcuma que de hecho esta también es muy buena para pintar o sea que cuando tienes niños chiquitos esa es súper buena y no o sea de que puedes pintar madera y no le pasa nada a los babies o sea de que mi hermana me lo recomendó bueno quién sabe dónde lo vio pero bueno va a pintar unas maderitas así que para su su baby pero sí sí está muy muy padre y se me hace interesante que ya son más como que los negocios que se preocupan más porque allá pues así como que bolsitas de papel en vez de plástico lo que yo le veo un poquito de malo es que por ejemplo no sé si has visto esas bolsas que que son de que dicen soy eco-friendly y son como de un material medio extraño y están pintadas de verde o sea esas también o sea son súper malas o sea malísimas para o sea y te aguantan súper poquito o sea de que se rompen de que luego luego o sea y y de hecho o sea el simple hecho de pintarlas a verde o sea de que sí ya está dando daño está haciendo de que un daño tremendo pero este sí sí está bien heavy todo esto la mentira de los productos de degradables ¿no? Sí 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 ya sabes que yo sí soy así como de bien dura con la industria pero pues sí hay que hay que buscar los lo que es los certificados ecológicos hay algunos productos que que salen y pues sí son de que súper biodegradables y ahí tienes su certificado en la parte de abajo pero haz de cuenta que esto lo que estamos hablando acerca de que las empresas que el marketing de las empresas y la publicidad hacen como que engaños bueno no engaños pero disfrazan prácticamente disfrazan la verdad para ganar popularidad o para tener más ganancias y utilidades es decir haz de cuenta que ese término es greenwashing o sea que literal que lavado verde entonces pues esto es todo lo que nosotros hemos estado platicando por ejemplo de las bolsas que o sea hacen hacen acciones y campañas de marketing y publicidad para que las personas y los consumidores caigamos para comprar eso pero ya solamente nos queda un minuto entonces pues no me queda más que nos despidamos Sara muchas gracias fue un placer gracias a ti Anita por la invitación este viernes platicar contigo pues esperamos que si tienen alguna duda nos la hagan saber esperamos que les haya gustado que se les haya hecho muy ameno el programa y pues nos despedimos este fue el programa de Solo Negocios Radio que tengan un buen viernes y muy bonito fin de semana que les vaya muy bien a todos excelente tarde y adiós bye